Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared Y por todas esas cosas que tenemos en común y no hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí y yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción Si la amas déjala ser, si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Para dejar hay que beber, para morir Primero hay que nacer, siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies Y llevarte a mi moral otra vez Si lo sembras lo recoges Y si esperas vas a entender Cuando las cosas salen como no las espero La vida me hace más guerrero La vida me hace más guerrero La vida me hace más guerrero La vida me hace más guerrero